Aquí, en el Centro de Eventos Paisaje de Sol, en Valledupar, el ministro William Fernando Camargo y la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, junto a los alcaldes del Cesar, realizaron mesas de trabajo para priorizar temas de transporte en el departamento. Parte un poco de la tarea que, por instrucción del presidente, estamos desarrollando en los territorios es justamente, a portas de la aprobación de planes de desarrollo departamentales y municipales, acordar el paquete de proyectos estratégicos que, en el nivel subregional, se considera importante, acompañe el Gobierno Nacional. ¿Esto qué implica? Primero, una apuesta en común de los municipios con la gobernadora, frente a aquellos proyectos que, por su incidencia en algunos territorios, tienen impacto para mejorar apuestas productivas o apuestas turísticas, o que buscan cerrar inversiones en zonas que históricamente han sido excluidas de la inversión departamental y nacional. Esto tiene un enfoque asociado a un reconocimiento de territorios vulnerables por problemas históricos de violencia, por segregación en la inversión y que, obviamente, recoge zonas con baja conectividad. Aquí estamos hablando de proyectos en el nivel de vías terciarias, pusimos en evidencia también los proyectos en el Plan Plan Planual de Inversiones, se incorporaron por parte de representantes y senadores en el Plan Nacional de Desarrollo y también la oferta que el Gobierno Nacional, con sus entidades, Ministerio de Transporte, ANI, INVIAS, Aerocivil, Cor Magdalena, Agencia Nacional de Seguridad Vial, UPIP y Super Transporte, está materializando en este momento el departamento. Esto busca una primera puesta en común de todos los proyectos. Esa cartografía que conoce muy bien la gobernadora, que viene de un proceso que hace 10 años empezó a establecer una hoja de rutas, ya tiene inversiones por 1.6 billones de pesos. Y esto ya se está materializando. Tenemos también en el balance, en los últimos 4 o 5 años, 2.4 billones por regalías. Y tenemos la posibilidad, en una bolsa anual de 1 billón de pesos para toda la nación, de incorporar proyectos nuevos por el mecanismo de obras por impuestos. Algunos alcaldes ya traen una tarea adelantada en ese componente y aquí dimos noticias de cómo están esos procesos de avance en el que la ART y el Ministerio acompañan a los municipios para concurrir por recursos con empresas que pueden materializar proyectos, no solamente con asiento en el departamento, sino en otros departamentos, en proyectos de vías terciarias. Esto aprovechando que municipios PDE y SOMAC, que son 25 en el balance en el departamento, pueden concurrir por fuentes. Se suma a esto iniciativas en el componente férreo. Aquí tenemos un proyecto, Dorada Chiriguaná, que está por tercera adjudicado en el segundo semestre. Una apuesta intermodal también con temas logísticos que también queremos desarrollar. Conocimos obviamente de primera mano las necesidades de los municipios frente a temas de vías terciarias, frente a temas de conectividad de zonas aisladas, inclusive con componentes también de comunidades indígenas. Y nuestra oferta busca cerrar ese mapa en común, insisto, hacer digamos un acuerdo sobre qué considera el departamento de municipios estratégicos y cómo con concurrencia de fuentes, de recursos de la Nación, del departamento y de los municipios, logramos incidir de manera estratégica en esas inversiones. Cinco componentes apoyamos nosotros desde el Ministerio. El primero, el tema de infraestructura. El segundo, temas de transporte. El tercero, temas de seguridad vial. El cuarto, temas de logística. Y el quinto, temas de movilidad sostenible que tienen que ver con los territorios urbanitas, donde vive el 75% de la población del departamento que tiene asiento en las ciudades. El 25% vive en territorios rurales. A todos ellos queremos, con el apoyo del gobierno departamental y municipal, apoyar con inversión. En un marco fiscal que debe alcanzar para todos, queremos acordar esos mecanismos. Y esto nos permite, con un trabajo que se inicia a partir de esta sesión, cerrar esos proyectos y en dos meses, dos meses y medio, con la incorporación en plan de desarrollo, tener anuncios concretos de inversiones, plazos y proyectos y territorios que impactaremos con la inversión del Ministerio. Esto no desconoce la agenda que el gobierno nacional, con gobierno con el pueblo, ha planteado el presidente para la última semana de abril, primera semana de mayo, que nos permitirá cubrir inversiones con otros sectores que también acompañamos nosotros del Ministerio con estas iniciativas. ¿Qué recomendarle al departamento del Cesar para bajar esos índices altos de siniestros por seguridad vial que hay? Bueno, lo primero, ya para cerrar, porque tenemos que seguir con la agenda, la seguridad vial es un compromiso de todos los colombianos. Esa es una tarea que tiene responsabilidades en los actores viales. ¿Me permite, por favor? En los actores viales. Uno observa con más frecuencia de la que quisiera, conductores en motocicleta sin casco, sin documentos, sin revisiones técnico-mecánicas, circulando tres y cuatro pasajeros en las motocicletas. Los mecanismos de control del Estado se aplican para exigir que esa norma se cumpla. Las autoridades locales tienen una competencia, las autoridades nacionales también la tienen. Hay procesos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para fortalecer capacidades en control, para fortalecer medidas de preparación y prevención con actores viales, motociclistas, conductores, peatones. Desplegamos campañas de manera frecuente. Pero si no encontramos en los ciudadanos la corresponsabilidad necesaria para asumir de manera responsable la circulación vial, las cifras no van a bajar. Es más, hace tres, cuatro semanas pusimos en operación un mecanismo de información de todos los usuarios frente a comportamientos de riesgo en la red vial. Cualquier ciudadano con un dispositivo de estos puede grabar a conductores cometiendo infracciones o poniendo en riesgo la vida de los demás usuarios. Subirlo a la página, validamos el mecanismo de prueba y lo devolvimos a la autoridad local para que haga el proceso de contravención correspondiente. Y si hay lugar a la impulsión de una multa, que cierre el proceso contravencional. Esto es un ejercicio de corresponsabilidad. Porque es que el cuidado de la vida en la vía no es solamente una competencia de la gobernadora o el gobernador, del alcalde y del ministro de transporte y de las autoridades. Es de los ciudadanos que al salir en los desplazamientos cotidianos verifiquen sus vehículos, lleven la documentación que le responde por la revisión técnico-mecánica, por el SOAT, utilicen los instrumentos y los elementos de protección personal, aborden los vehículos en los sitios establecidos, hagan la revisión preoperativa de sus vehículos, circulen cumpliendo las normas de seguridad vial, respeten los límites de velocidad, acaten las indicaciones de los otros conductores en giros derechos e izquierdos, prevean con anticipación sus desplazamientos y planifiquen sus viajes. Eso tiene que ver con el respeto por el tiempo y por eso nos retiramos. Muchas gracias.